¿Puede darme alguien un ejemplo de un mito o una historia que le dé miedo? Lucas. Lucas. Esto es lo que había en la mina. Es un espíritu diabólico. En realidad estás hablando de un mito. Para ti sí, pero es una seria advertencia para los que creen en él. Vendrá a por mí. Me necesita. ¡Gracias! 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 Gracias.